Son personas que te van a apoyar Y tienes que asegurarte que ellos vengan y te respalden Asumir Mata cualquier campaña política Nunca puedes asumir que vas a ganar Nunca En los Estados Unidos decimos ASSUME Esto hace un culo de tu y de mi Así que no puedes asumir en política Ahora yo les estoy hablando a ustedes porque sé que corren por un cargo y sé que están interesados en ganar Así que encuentren a esas personas que los apoyan Technology, what can technology do? En los Estados Unidos nos enfocamos en levantar dinero Construir una página web Pero también tienes que administrarla Y tienes que tener una estrategia en cómo administrarla Tienes que también encontrar la forma de promoverla Por e-mail, mensajes de texto Por teléfono ¿Cuántos de ustedes recibieron una llamada telefónica de Juan Manuel Santos en la campaña? Tú en la corbata rosada Tú en la corbata rosada Es un buen looking tie Que le gusta tu corbata ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje que escuchaste? El de la seguridad Que hay que trabajar por la seguridad No, 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 no Eso fue otro mensaje ¿Cuál fue el mensaje de Presidente Santos cuando salió el teléfono? ¿Cuál fue el mensaje de trabajo? Sí, fue el mensaje de trabajo Pero él habló sobre el mensaje Pero el mensaje fue, básicamente, una voz muy sexy de una mujer Él habló de eso, pero la llamada que estaba con una voz muy sexy Y dijo, espera un minuto, el presidente Juan Manuel Santos quiere hablar contigo Y Juan Manuel Santos dice, tu voto es muy importante, tú eres muy importante, no podemos asumir que vamos a ganar Necesitamos ganar toda su ayuda Necesitamos para que le digas a tu familia, a tus amigos Miles de personas como esta escucharon la llamada telefónica Utilizamos tecnología Si el presidente Santos hubiera sentado y hubiera llamado a cada uno, hubiera sido muy difícil Esto es una historia verídica Una de las niñas Que trabajaba en la oficina Para el ministro Santos en esa época Recibió la llamada Y ella pensó que era el presidente Santos Y ella se había ido del trabajo temprano e iba manejando Así que le tocó devolverse e ir a trabajar otra vez Porque el mensaje era muy convincente y decía, bueno, necesitamos hacer todo lo posible y ven Y ella no sabía que era una llamada pregrabada del presidente Orlando Así que la tecnología de verdad puede funcionar Lo otro son tu campaña tradicional, los productos promocionales Tendrás camisetas, avisos, postres Vas a hacer comerciales, radio Y necesitas combinar esto con tu página web Necesitas conectar el mundo online All right So, evolution Well, you have to first start by building and definitely raising money Unfortunately, money is the mother milk of politics Bueno, desafortunadamente, aun cuando la política se alimenta del dinero Tú debes comenzar por construir tu infraestructura But be careful how you spend your money Pero ten cuidado de cómo utilizas tu dinero The smartest person you can invest in is yourself La persona más importante la cual deben invertir es en ustedes mismos And I will tell you first hand Y les voy a decir de primera mano I'm very good at what I do But no consultant will win your campaign No hay ningún consultor que pueda ganar su campaña Ustedes ganarán sus campañas Es la realidad If you believe in it, you will win Si crees en eso, ganarás And if you don't win, you will eventually win Y si no ganas Algún día ganarás And you have to expect to lose Y puedes esperar que vas a perder Nada, así como la película de Spider-Man decía Sin ningún gran sacrificio viene ninguna gran recompensa Así que debes poder hacer eso Lo segundo es que te debes enfocar en que salgan a votar Tú puedes hacer campaña lo que quieras Pero aun cuando las elecciones en octubre Si no logras que las bases te apoyen O tienes una estrategia O diferentes tácticas Será muy difícil para que tú ganes Cuando yo corrí por un cargo público tenía 24 años Y corría en Chicago Una persona con turbante de barba En Estados Unidos Y mi padre pensaba que yo estaba loco Decía, ¿qué estás haciendo? Dije, papá, tú emigraste a los Estados Unidos Con doscientos dólares en tu bolsillo Y es por tu éxito Que yo puedo hacer este movimiento loco Y puedo darme el gusto de perder Mi papá dijo, yo no quiero que tú corras como candidato y pierdas Yo quiero que tú corras como candidato y ganes Pero hubiera sido más fácil que te hubieras convertido en doctor o ingeniero Y tienes que aprender a hacer campaña con tu propia familia Antes de que puedas hacer campaña con otros Esto es muy importante Porque el sacrificio va a afectar a tu familia, tu esposa, tus hijos Ellos también harán un sacrificio Es muy importante Es muy importante Next, Election Day El día de las elecciones No importa en qué país están ustedes Tienes que tener una estrategia para el día de la elección Tienes que saber qué vas a hacer Qué vas a comer en la mañana Tienes que saber dónde vas a buscar gente que te apoye Porque qué necesitan todas las campañas Qué necesitan Alguien sabe qué es lo más importante Votos Votos That's it Digital, non-digital, I don't care Social networking, Facebook, Twitter, it doesn't matter No importa nada más Si tú no ganas All this stuff is done for nothing Oh, we did a good job Todo esto se hizo por nada Pero puedes decir Oh, pero hicimos un trabajo muy bueno You didn't win Pero no ganaste That's it El punto Eso es todo You need votes Tienes que necesitar votos So Last but not least Is that Y por último I talk about this I never used to talk about it Five years ago Hace cinco años no habla de esto Pero hoy en día sí lo menciono Muy importante Once you get elected Una vez que eres electo Piensa en las herramientas que utilizaste para que te eligieran Una de mis críticas y comentarios con el presidente hoy en día Es que deberían utilizar más las redes sociales Y la tecnología en el gobierno Y, you know, I've been telling Minister Diego And other people that They should keep on pushing Y le he dicho al Ministro Diego Morano Que siga empujando Y I was very excited Y estuve muy emocionado En octubre cuando ellos lanzaron el proyecto Vive Digital Y le permitieron a los colombianos participar Este tipo de gobierno web 2.0 no se ve hoy en Latinoamérica Este tipo de interacciones Incluso un cuñado de personas participando Nos permiten a todos tener una oportunidad Uno, de hacer que nuestro gobierno sea responsable Dos, de empujarlos Tres, crear transparencia Y cuatro